hola soy pablo soy tyron yo soy el amor de tu vida bebé hola mis amores bienvenidos a mi primer vídeo es que no tengo saludo hola gente cómo están bienvenidos a mi primer vídeo mi nombre es pon fernando y en esta ocasión vamos a entrar a x vídeo y en esta ocasión vamos a entrar a omegle y no me puedo acercar tanto porque estoy con mis audífonos porque soy pobre y no tengo para comprar un micrófono aparte de que si grabó sin esto se escucha todos los que están gritando mis vecinos bueno una vez que ya se haya ido la señora de los tamales y de las humitas este les decía que yo ya había grabado esta parte sino que por circunstancias de la vida se me borró al momento de pasarlo a la computadora para editar eres tonto o algo así entonces ya está grabado el vídeo de yo entrando a omegle pero éste esté con otra ropa nomás nada más y bueno sin más que decir vamos a ver qué pasa hola bebé hey 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 maluco que fue el mal que yo dije que fue el mal habla en español hola yo también hola chau 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 al menos di hola de donde son de méxico y tú de ecuador lo que es muy bonito dicen que cuando es muy bonito sí y es no me a y no 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 ni no no ps de siempre y hasta siempre VIVA LA PATRIA No va a aparecer ni una, ni una Ay, puro macho Este, te quisiera hacer una pequeña dinámica Claro Dime O sea, primero ¿Me podrías ayudar en una tarea? ¿De qué? O sea, hacer una entrevista, X Pero después, mira De ciencia, pero mira ¿Puedo hacer apuntes? Y si quieres puedo hacer tu nombre como este Como este diseño Ok Primera pregunta ¿Qué es la ciencia? Así de simple La ciencia Es un estudio de Ay, no, es que yo soy bien tonto En serio, yo no sé cómo responder eso No, no sé ¿Pero la ciencia enfocada a qué? Este, no sé ¿Lo que busca el origen de las cosas? Hola Hola ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Igual bien ¿De dónde eres? República Dominicana ¿Y tú? De Ecuador Ok ¿Quieres ser mi novia? Tengo 13 años, güey En ese momento Cel sintió el verdadero terror Olvídalo 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 totalmente Ok No dije eso Qué vergüenza Bueno Eso es todo Adiós Preso Ahora ¿Qué es la tecnología? La tecnología es La tecnología es Ay, es que no sé No, no sé La tecnología es como que un Un medio que usamos para Para lograr muchas cosas No sé No, no sé Es que a través de la tecnología Pues podemos comunicarnos Podemos Podemos trabajar Podemos Hasta en la salud De cómo Usar la tecnología Un gay Tenés pintado Los labios Así son mis labios No hay nada Y a una última ¿Para qué sirve la ciencia En la tecnología? O sea Para ayudarle a la tecnología A ver este Cómo Ay, no sé No, no sé Este, pues para Crear buena tecnología Para que Para que se vaya Por el buen camino Supongo que eso Aunque La ciencia Ayuda a que Ayuda en el descubrimiento De nuevas tecnologías De De eso Tonto Oh, perdón Hola Hola ¿De dónde somos? ¿Qué comes? Ah, somos de ¿Qué comes? Dijo nada Arroz Ah, perdón Arroz Eh, somos de Chile ¿Y tú? De Ecuador Es que estoy amor De Ecuador Ah Ah, Rolls Nosotros vamos poniendo Rolls ¿Sabes qué son los Rolls? Mira, son cacas de conejo Chistoso Merri No, de Kuno No, de Kuno No, amiga Está afunado Me encanta tu Pikachu Atra Con esa bonita Tu aro A mí me gusta tu aro Gracias Gracias Muy bonito Me gusta su foco de atrás Muy chévere Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Ahí le mandan un saludo para YouTube Ah Adiós Qué agradable sujeto Te hago unas preguntas ¿De qué prefieres? Bueno ¿Morir de hipotermia o quemado? Supongo que hipotermia ¿Por qué? Porque Este No sé No, no sé Hola Me espero Mira, ya así es lo como me quedo Wow, déjame ¿Lo hiciste ahorita así rapidito? Ajá ¿Lo hiciste ahorita? Qué loco Está buenazo Tiempo de vals Es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Año ¿Es el tiempo Weatherham? Paesi Entonces esa fue mi hermosa experiencia entrando a Meikle Me hicieron un dibujito Me conocí gente muy buena onda Que me subió la autoestima Y bueno gente Ese es todo el video Si es que desean que haga una segunda parte entrando a un megle Pues háganmelo saber en los comentarios Y si es que no quieren Pues háganmelo saber en los comentarios Y también si es que gustan darle me gusta Y si es que también gustan darle me gusta Y si es que también desean darle me gusta al video O sea si es que les gustó Pues le dan me gusta Y si es que no les gustó También le dan me gusta También pueden suscribirse Y les voy a dar 10 segundos Mientras bailo la macarena Para que ustedes se suscriban Y nada más gente Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima Bye bye Y es que no sé qué más hacer sinceramente Para despedirme Porque como que muy básico Pero tampoco hay algo No tengo otra idea Así que Bye bye Y ya estáis despedirme Y ya estáis despedirme Gracias.